Muy buenas a todos, soy Pableras y hoy os voy a intentar responder a una pregunta que seguramente os habéis hecho alguna vez en vuestra vida. ¿Merece la pena gastar Exalted Orbs en vuestros objetos? Bueno, pues vamos a verlo con un caso práctico. Primero de todo, tened en cuenta que el Exalted Orbs es muy difícil de conseguir, es muy caro y conviene gastarlo de una forma racional y no gastarlo a las bravas de primeras en cualquier cosa. Os voy a poner un caso práctico, como os he dicho, y es este cinturón. Este cinturón trae un modificador de más 6 de vida, otro de más 85 de vida, 29 de resistencia al fuego y más 11 de resistencia al caos. Bien, lo primero de todo, tenemos que conocer dos cosas, el item level y el tema de afijos y sufijos. Tenemos que tener claro estos conceptos a la hora de exaltar un objeto. Con respecto al modificador implícito, como veis, tiene más 26 de vida. Tened en cuenta que hay objetos que pueden tener un modificador implícito y objetos que no lo pueden tener. Aquí os traigo también unos ejemplos prácticos. Este escudo trae un modificador implícito de más 24 de todas las resistencias. Sin embargo, este escudo no tiene modificador implícito. Igualmente pasa con esta Astral Plate, que tiene más 8 de todas las resistencias, pero os encontraréis otras plates que no tienen base de todas las resistencias. Bueno, tenéis el listado en la página web oficial del juego para saber qué objetos pueden tener o no pueden tener modificadores implícitos. En el caso de los cinturones, pues siempre tienen un modificador implícito. Y en este caso, pues es el de más vida. Si nosotros quisiéramos modificar el más 26 de vida, tendríamos que gastar los blessedor. Lo que hace es randomizar ese número, que en el caso del Nether Bell está entre más 20 y más 30, y lo vas gastando hasta que tengas más 30 de vida. Para el resto de modificadores que nos pueden salir al azar, lo que tenemos que gastar son los Divine Orb. Y de esa forma, en vez de conseguir un más 11 de resistencia al caos, podremos conseguir un más 30 o lo que sea. Pero tenemos que tener aquí en cuenta una cosa, que los modificadores que nos van a salir van a ser los máximos que nos pueden salir para el ítem level o inferiores. O sea, esto ya se complica un poco. Lo primero de todo, ítem level. Lo seleccionáis en el ratón y escribís ítem level. Y os dice, el objeto en el cursor es de nivel 63. Entonces, nos pueden salir afijos de hasta nivel 63. O sea, nos pueden salir los más bajos o los más altos. Con el Divine Orb, pues si nos salen los bajos, los podemos rerolear hasta que nos salgan los altos. Vale. Y el siguiente punto importante es que tenemos que tener en cuenta que, aparte del modificador implícito, que es el de más 26 de vida, un objeto puede tener 3 sufijos y 3 prefijos. Y eso en global se llaman afijos. Es decir, puede tener 6 afijos, que son 3 prefijos y 3 sufijos. Pero no va a poder tener 4 prefijos y 2 sufijos. Entonces, a la hora de saltar, pues tenemos que tener en cuenta que es lo que buscamos y que es lo que nos puede salir. Vamos a verlo ahora en la página web. Bueno, aquí estoy ya en la página web oficial del juego. Aquí en esta página podéis entrar por Game Items. Y aquí tenéis un lista de modificadores de prefijos y de sufijos que los tengo aquí abiertos en las otras pestañas. Vale. Con respecto a las armaduras, por ejemplo, podéis darle aquí a View All Armor. Y si buscáis aquí por la plate, la astral plate. Joder. Bueno, pues aquí la tenéis. Pues dice que puede tener más 8 o más 12. Y bueno, pues también podéis ir viendo todas las penalizaciones de armadura que traen. Y bueno, pues que hay otras armaduras que pueden traer un spell damage incorporado. Y aquí os viene el E-Level. Y bueno, pues podéis mirar, por ejemplo, que a lo mejor la de... Si sois unos magos, la de nivel 71, la Carnal Ormore. Aparte de traer un Energy Shield, supongo que bastante aceptable, pues os trae un extraemana. Bueno, volviendo al tema de afijos y sufijos. Aquí tenéis el listado de prefijos. A ver, sí, prefijos. Y si recordamos nuestro cinturón, pues traía más X de vida. Entonces yo lo tenía aquí seleccionado. Si no me he perdido, aquí. El nuestro traía más 88 de vida. Y bueno, era E-Level 63. O sea que lo máximo que nos puede salir es el prefijo de atleta. Y estaba en 88 de vida. Y es lo máximo que nos puede salir en nuestro objeto. Es decir, no podemos conseguir 90, 99, ni 100 a 109 de vida con ese objeto. Pero ojo, que también nos puede salir un modificador de vida que te dé más 10 de vida. Y te quedas en plan, vaya basura, ¿no? Con respecto a los sufijos, pues los tengo aquí seleccionados. Que son el grupo de sufijos de resistencias. Y nuestro objeto tenía más 11 al caos. Que es un modificador de ítem level 30. Recordemos que tenía ítem level 63. Con lo cual nos podía salir hasta 25 a toda la resistencia al caos. Lo cual, bueno, pues se queda un poco corto con respecto a las expectativas. Y el otro modificador que tenía era el de la resistencia al fuego. Que me parece que estaba en más 39. O más 30 y algo. Entonces, bueno, pues sí que entra en los más altos. Entonces, si nosotros le metemos aquí otro, un exalted. Pues podemos tener en cuenta que nos puede salir un más 15 a toda la resistencia. Si tenemos suerte con un exalted. Lo cual está bastante bien. Y no nos va a poder salir otro sufijo más. Porque ya estarían los tres. Pero es que te puede salir, pues yo que sé. Recuperación de stun. Te puede salir regeneración de vida. Bueno, no está mal. Te puede salir, bueno, esto para frascos. Te puede salir porcentaje de critical strike. No, yo creo que esto sale solamente en las armas. Más 10 a la destreza. Te puede salir perfectamente. O sea que es un poco lotería. Pero bueno, si tienes suerte te puede salir, especialmente en cinturones, una tercera resistencia. Y así tener triple resistencia más vida, que es lo que más se busca. Con respecto a prefijos, pues nos puede salir mana, por ejemplo. O nos puede salir, bueno, algunos están limitados. Por ejemplo, moment velocity, este sale solamente en botas. O sea, es que también te tiene que salir. Esto no está bien puesto del todo porque estaría bien que te lo pusieran en función de qué objeto te puede salir. Pero bueno, lo que os decía. Os puede salir stun recovery. Os puede salir evasion. Os puede salir extra de energy shield. Entonces, bueno, es un poco lotería. Mi consejo. Yo concretamente, con ese objeto que tengo, yo no me gasto un exalt. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que me puede salir un cinturón que tenga más vida. Que ya no sé dónde tenía la vida. O un cinturón que pudiera tener todavía más resistencias al caos a partir de E-level 65. Y el mío es de E-level 63. Pues yo no justifico el gasto de un exalt. De hecho, pues yo creo que lo más sensato sería comprar por, yo que sé, 3 GCPs. Un cinturón de características similares con E-level 65. Y entonces, bueno, pues ahí sí que estaría más justificado el gastar un exalt. Bueno, antes de acabar el vídeo quería comentar algo que a lo mejor no ha quedado muy claro. El cinturón del que estábamos hablando, pues tiene el modificador de resistencia al caos. Equivalente a E-level 30. Es decir, de más 11 hasta más 15 de resistencias. Si yo utilizara un Divine Orb en él, seguiría re-roleándome, pero manteniéndome ese sufijo. Es decir, en el rango de más 11 hasta más 15. En ningún momento, pese a tener un E-level de 63, como habíamos visto. En ningún momento me va a subir al siguiente escalón, que sería de 16 a 20 de resistencias. O uno más de 21 a 25 de resistencia al caos. Igualmente la vida me la va a re-rolear en el rango este que tenía, creo que habíamos dicho, de más 81 o más 89 de vida. Es decir, los sufijos te los va a estar manteniendo. Entonces, bueno, quería aclarar eso y lo mismo os va a pasar si utilizáis una alteración para re-rolear un mágico a la hora de craftear. Y bueno, pues era eso y así despido el vídeo. Chao, chao.